¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de la Superliga Europea Y bueno, gracias por el apoyo, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie Y de nuevo me habéis vuelto a petar a comentarios con jugadores para fichar Vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Esos jugadores Habéis dicho muchos, pero realmente interesantes no hay demasiados, ¿vale? Las cosas como son Teníamos por ahí a Icardi, no sé si lo conseguiremos fichar Pero otro jugador que me habéis recomendado es Lukaku El problema es que estoy viendo que Lukaku se nos va de presupuesto, ¿eh? Se nos va de presupuesto completamente Lukaku, ¿eh? Bueno, aún así vamos a intentar ficharlo y ya veremos qué pasa Para el extremo izquierdo también me habéis dicho unos cuantos jugadores Pero para el extremo izquierdo os tengo que decir que los jugadores que me habéis dicho no son mejores que Martial Aquí te tengo Quaresman, Insigne o Mertens Ninguno de esos jugadores es mejor que Martial en cuanto a valoración Así que me quedo con Martial que además es más joven y seguramente va a subir más Después, para el centro del campo También hay unos cuantos jugadores para sustituir a Mata Así que vamos a verlos Hay unos cuantos, pero realmente yo creo que Coutinho Coutinho y Lukaku son las dos opciones más top, ¿no? Son las dos opciones que realmente podrían mejorar este centro de campo que tenemos No es este Coutinho, ¿vale? No es este Coutinho, es el otro, es el Coutinho que todo el mundo conoce No este señor de la Z Coutinho, Filip Coutinho Que como sabéis tiene 85 de media No es que tenga mucho más que Mata Pero, pfff, algo El problema es ese No tenemos presupuesto para fichar a ninguno de estos jugadores, ¿eh? Yo creo que no tenemos para ninguno Otro de los jugadores es Hamsik Que ahora mismo Hamsik No sé cuál valoración tiene, pero diría que tiene 85 Si no tiene 85 nos olvidamos de él, ¿eh? ¿Tiene 85? Sí, tiene 85 Vale, Hamsik sí que podríamos ficharlo Incluso, por delante de Coutinho Porque Coutinho va a salir más caro y no vamos a tener presupuesto para ficharlo Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que aún hay jugadores tan inferibles y todo eso Y que podríamos conseguir ese presupuesto extra La Cacette es otro delantero La Cacette se iría mucho Realmente yo creo que ninguno más Yo creo que realmente no hay ningún jugador más Así que nada Yo creo que ya Coutinho, Hamsik, Lukaku o Icardi Uno de esos cuatro jugadores No podríamos fichar a los cuatro ni de coña Si pudiésemos, lo haría Pero no podemos Así que nada, de momento a esperar Tenemos bastantes jugadores en venta De hecho vamos a verlos Son bastantes y ya veremos Si podemos... Si vendemos a alguien, pues podremos fichar Si no, nada Tenemos jugadores como Rojo, Pereira Tiger, Carrich, Fosumensa Jaun, Darmian Blin, Lindegaard, Romero Valencia, Depay No, Depay no Bueno, da igual Hay muchos jugadores en venta Y si los vendemos, podríamos mejorar el equipo Si no, no Bueno, en cuanto a los resultados en la liga De momento están bien De momento yo los veo bastante bien Una victoria en el Parque de los Príncipes Y un empate En casa contra el City Bueno, eso no me termina de convencer demasiado Yo creo que podríamos haber ganado el City Pero bueno Tenemos ahora un partido contra el Barça A ver Tenemos un partido contra uno de los mejores equipos Sin duda alguna Recuperamos a Smalling para el partido Cosa que está muy bien El equipo Vamos a tener que hacer algún cambio en el equipo Vamos a tener que hacer algún cambio El Rooney Voy a poner a Rooney El delantero Y voy a poner a Bailey de defensa Porque Smalling y... Smalling e Ibra Vienen de una lesión los dos Y todavía no están recuperados Y acaban de jugar contra el PSG Bueno, Smalling no, pero Ibra sí Así que vamos a ir con este equipo Hay algunos titulares tocados Pero... Hay que confiar, vale Hay que confiar Jugamos en casa contra el Barça Y... Espero ganar Espero ganar al Barça Va a ser difícil, eh Ya lo digo El Barça ha empatado con el PSG Como habéis visto ahí Marca Suárez en el momento 5 Bien, perfecto Sí, increíble No, así no, eh Así no Queda mucho partido, eh Aún podemos empatar Pero sí que es verdad Que nos falta Nuestro gran central Nuestro gran central Smalley Y nuestro gran delantero Zlatan Ibraimovic Marca Suárez de penalti El 0-2 Madre mía ¿Qué es esto, tío? Se nos ha ido Se nos ha ido a la mierda el partido Se nos está yendo la liga De las manos Y estamos en la tercera jornada Estamos en la tercera jornada Y a cuántos puntos estamos ya del líder Estamos bastante lejos, eh El reto no lo voy a cumplir ni de coña, eh Ya estamos sextos Ya estamos en mitad de tabla Hemos pasado de estar terceros O cuartos que estábamos A estar en mitad de tabla El Liverpool acepta 40 millones Por Coutinho No lo entiendo Pero vaya Que no tenemos para pagar El presupuesto de Coutinho No, no tenemos para pagar El presupuesto de Coutinho Ya, ya sé que no queda suficiente No hace falta que me lo digas El Everton Que rechaza Lo de Lukaku El Everton Acabo de fichar a Remi Podría venderme a Lukaku Perfectamente Vale, hemos venido a Darmian Perfecto Tenemos aquí una contra oferta Por Lingard Tío 12 millones Estirados un poco Vamos a ver Que más, que más, que más Que más Fuera esto Fuera rueda de prensa Vale, con la venta de Darmian Sí que vamos a poder fichar a Coutinho No es así Dime que es así Es así Es así Pero, ¿qué jugador me sale más rentable ahora? ¿Vale? Vamos a pensarlo seriamente ¿Qué jugador me sale más rentable? ¿Hamsick o Coutinho? Lógicamente no voy a poder fichar a los dos Eso es evidente Eh, ¿qué jugador me sale más rentable? Porque Coutinho es ofensivo Coutinho es ofensivo Y diría que es demasiado ofensivo Voy a insistir con Icardi también Voy a insistir con Icardi Hablo que tenemos presupuesto suficiente De Lukaku pasamos Habéis visto que pide 76 millones No tengo ese dinero Pero claro ¿Qué jugador me sale más rentable ahora mismo? Porque Payet Payet es un jugador ofensivo Pogba Bueno, Pogba realmente es un jugador Es un todocampista Pero si metemos dos jugadores ofensivos Y un todocampista Quizá el equipo va a tener carencias Defensivas No lo sé No lo sé Lo que sí sé es que ha faltado un gol En este partido Hemos jugado en casa Y no hemos marcado un gol en casa También es verdad que faltaba Ibra También es verdad que faltaba Smalling Pero Quizá si nos viene bien un jugador ofensivo como Coutinho No lo sé Ahora mismo no lo sé ¿Qué nos vendría mejor? Coutinho o Hamsik Coutinho ha sonado mucho Me lo habéis dicho mucho en comentarios Hamsik Menos No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Vamos a esperar A que me acepte los contratos Porque eso todavía No está claro Y ya después hablamos sobre ¿Quién fichar? Jugamos ahora en casa contra el Chelsea Vale Ahora hemos tenido tiempo para descansar Ibra llega bien Smalling llega bien Ibra ya está totalmente recuperado Smalling todavía no Pero Le tiene que quedar poco Jugamos en casa contra el Chelsea Vamos a por el Chelsea Vamos a por el partido Estamos sufriendo Estamos sufriendo bastante Y no me gusta No me gusta sufrir bastante Porque Quiero ganar el reto ¿Vale? Quiero ganar el reto Es complicado Pero quiero ganarlo Marca me quitarían Vale Y el Leicester empieza ganando la Juve Ojo con el Leicester Que va a ser la sorpresa de la Liga Sin duda Vamos ganando de momento Marca Martial el segundo Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien Sí, sí, sí Sí, sí Así sí Así sí ¿Veis? Así sí 2-0 Marca Payet el 3-0 Hazar Marca un gol para el Chelsea 3-1 3-1 Sí, sí, sí Así sí ¿Veis? Ha entrado Ibra y ha marcado los extremos No sé si tendrá algo que ver Pero bueno El Leicester ha acabado perdiendo con la Juve Una pena Una pena Se podría haber llevado un empate al menos La Juve está fuerte La Juve está muy fuerte La Juve El Bayern, el Bayern, el City Van a estar ahí Yo espero estar ahí Entre los seis primeros Y de momento se cuela la Juve Yo imaginaba al PSG por ahí Pero hay que decir que el PSG Ha perdido en casa contra mí El PSG está flojo El PSG no ha ganado aún El Arsenal tampoco Y el Atlético tampoco Habrá que ver Habrá que ver Cómo va avanzando esto Pero de momento la Juve La Juve está a un nivel espectacular No ha perdido la Juve No ha perdido la Juve Fuerte por Martial La rechazamos completamente Y como digo No ha perdido la Juve No ha perdido la Juve Ha ganado tres partidos Y ha empatado uno No sé contra quién habrá empatado Pero vaya De momento muy bien la Juve También hay que decir Que se ha enfrentado al Leicester ¿Vale? Un equipo De los que El equipo más flojo Más flojo ¿Vale? Hay que decirlo Es el equipo más flojo del Leicester Cuartos Estamos cuartos con cuatro jornadas Tres puntos no saca el líder Que es la Juve Estamos con los mismos puntos Que el Barça Y eso que ya hemos perdido Contra ellos De momento no vamos mal del todo ¿Tenemos ahí un partido Contra el Arsenal? Uff Podemos sufrir en ese partido Porque el Arsenal es mi bestia negra No sé si lo recordaréis De FIFA 16 Es mi bestia negra Y me tocaban mucho los huevos Demasiado Si es en casa el partido Quizá ganemos Pero si es fuera Si es fuera Si es fuera Si es fuera Vamos a ver ¿Es fuera? Seguro no Porque antes Hemos jugado en casa Contra Chelsea Vale Ya tenemos aquí a Hamsik Tenemos aquí a Hamsik Vamos a vender a Fosumensa No voy a pedir mucho más por él Vale Hamsik o O Coutinho Aceptan la contraoferta por Lingard El Inter Acepta 50 millones por Icardi Coutinho O Hamsik Vamos con Coutinho Es más joven Puede subirme algo A lo largo de la temporada Y No sé realmente Si me hace falta Un jugador ofensivo O más defensivo Realmente no lo sé He apostado por un jugador ofensivo He apostado por jugar Más ofensivo No sé si me va a salir bien esto Pero vaya Esto puede Puede decidir la temporada Es fuera el partido Es fuera el partido Bueno Llega el nuevo fichaje Vamos a ver como debuta Aquí el señor Coutinho Y tenemos a Mata Que Mata la voy a cambiar Por Depay Mata me va a hacer Me va a hacer la función De extremo Quiero que me haga La función de extremo Cuando no tenga A ninguno de estos jugadores De todas formas Depay No, no, no Es que Mata de extremo No lo veo No lo veo, eh No lo veo No lo veo De hecho Creo que voy a quitar a Rashford Creo que voy a quitar a Rashford Y en el caso de que Vibra no esté Podemos poner a Martial Podemos poner a Rooney Podemos poner a No sé Coutinho incluso De delantero Coutinho incluso De extremo Tenemos jugadores Polivalentes La verdad Payet también puede jugar En la banda Tenemos bastantes opciones ¿Vale? Así que voy a quitar a Rashford Que en el momento Sé que menos valoración tiene Y conservamos a Mata en el equipo Rashford de todas formas No lo voy a vender Aún Porque tampoco vamos a ganar Mucho con él Y tenemos muchas jugadoras en venta Joder Con los que tenemos en venta Podríamos conseguir dinero Para fichar a un jugador top Pero como en este juego No llegan ofertas Bueno llegan Pero pocas No las suficientes Bueno tenemos un partido Contra el Arsenal Y vamos ya No me lo voy a pensar más El Arsenal que De momento es uno de los equipos Que no ha ganado ¿Verdad? Ah no, no, no El Arsenal se ha ganado Vale Creo que era de los equipos Que no había ganado Y ahora se ha ganado Porque tenía un partido menos Vale Pues acaba de ganar El Arsenal en su primer partido Está en racha completamente Y nos va a tocar los huevos Como siempre Vamos a por la victoria ¿Vale? Voy a sufrir Lo sé Sé que voy a sufrir Vamos a ver Cómo 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 queda esto El Atlético que empieza ganando al Barça Es bueno que el Barça pinche Marca Payet Muy bien Muy bien Empezamos ganando Se lesiona Rodríguez Eso ya no me hace tanta gracia Pero Marca Payet Y estamos ganando al Arsenal En el Emirates Está muy bien Este resultado es muy bueno Quedan 10 minutos Quedan 5 Y va a acabar el partido Bien, perfecto Perfecto Nueva victoria fuera de casa Esta vez Frente al Arsenal Y Seguimos Seguimos subiendo puntos Seguimos Intentando darle Le caza al líder Que ya El líder Pues somos nosotros Así que no tenemos que darle caza a nadie Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a relajarnos Que el City tiene un partido menos Pero es bueno Porque el Barça Ha perdido en esta jornada Nosotros hemos ganado al Arsenal En Madrid Parece ser que no ha ganado Y Bien De momento bien Si el City no gana Acabo líder de la jornada Los más cadros son míos Tío Todos Payet Laporte Y Rodríguez Y Coutinho Sería el cuarto En fin Entusiasmo por Rodríguez Pues el entusiasmo por Rodríguez Se va a ir ya Porque Rodríguez se ha lesionado Dime que es poco tiempo Vale Respiro tranquilo Que son tres días Oferta de Dreyfus Aceptada De momento pasamos a eso Y oferta por Depay No, Depay no se va a ir Depay no se va a ir Porque Depay es el sustituto De Martial Puede ser el sustituto De Mkhitaryan En la derecha No Depay es un jugador Que me puede jugar de extremo bien Incluso de delantera Lo podría poner Así que no Rodríguez se ha lesionado En tres días A lo mejor No llega para el partido Tenemos a Yasau Así que no deberíamos Tener ningún problema Siguiente partido Es contra el Atlético de Madrid Equipo que estaba Estaba en baja forma Por lo que hemos visto ahí Pero que ha ganado Al Barça en el último partido Así que Puede que se haya subido Ahí un poquito la moral Vamos a ver como llega De momento 84 de valoración No está nada mal No está nada mal Pero Como digo El objetivo es a largo plazo Tenemos que ser No voy a coger Ninguna selección ¿Vale? En el modo carrera Quiero que quede claro ya Tenemos que ser regulares Durante toda la temporada El Barça ha ganado La Juve también ha ganado El Dortmund también ha ganado Ah no, no, no La Juve no ha ganado La Juve ha perdido La Juve ha perdido Contra el Dortmund Y el Barça ha ganado al Madrid Y nosotros si ganamos Nos colocamos líderes en solitario Líderes en solitario Porque el City no ha jugado El City sigue teniendo Un partido menos Pero vaya Si ganamos Nos colocamos como líderes En solitario Sería importante ganar Vale Rodríguez llega bien Sin problemas Así que vamos Contra el Atlético de Madrid Jugamos en casa Tenemos que ganar al Atlético ¿Vale? Tenemos que ganar al Atlético Es muy importante Es un partido Relativamente fácil El Atlético está ahí Pero realmente es un equipo Flujito Deberíamos ganar Marca Martial Marca Martial muy bien Muy bien El Leicester que vuelve a empezar ganando Esta vez contra el PSG Empieza ganando Pero después se viene abajo Ha marcado el PSG de segundo Nosotros estamos ganando Nosotros estamos ganando De momento Minuto 70 No hay cambios en ninguno De los dos equipos Minuto 80 Minuto 85 Minuto 90 Y acaba el partido Ganamos 1-0 Al Atlético Nueva victoria Y somos líderes en solitario Porque el City Como veis ahí Ha pinchado Sigue teniendo un partido menos Pero ha pinchado ¿Se podría colocar por delante? Pues no No porque si no Aparecería ahí con 10 puntos Pues nada Líderes en solitario Oye Está muy bien Quitando esa derrota Contra el Barça Que no me ha gustado demasiado Llevamos 4 victorias El equipo que más ha ganado Un empate Y una derrota Muy bien tío Muy bien Y además somos el tercer equipo Más goleador Por detrás del PSG Que va Quinto Y el Barça Que en Madrid está En Madrid está En la mierda El Leicester Que bueno Parecía la sorpresa Y al principio Que se había colocado líder Ganando su primer partido Pero desde entonces No ha vuelto a ganar Tiene un partido menos El Leicester Que es contra el City Vale Quería decir que el City Seguramente va a ganar ese partido Y que se va a volver a meter Que me quedo sin aire Tío Que tensión Que tensión Tío Esta liga Esta liga es la liga del sufrimiento Tío Sin duda alguna La superliga del sufrimiento Es Esto Madre mía El City tiene concesiones Por Tiago Quedan 4 días para acabar el mercado Mi valoración Que está ya en 85 Buen trabajo ¿Qué pasa? Ah vale Pensaba que me iban a regalar Un jugador Como hicieron en el Milan Vale Ya hemos conseguido Lo de las camisetas Vale Pues perfecto Vamos a verlo Bueno Pensaba que me iban a dar algo Pero no 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 me iban a dar nada Me podrían dar algo Un plus o algo Por haber conseguido Lo de las camisetas Y por el buen inicio de temporada Pero No parece que vaya a ser Esto así ¿Qué tenemos aquí? Se nos falta por Blink Podríamos venderlo De hecho Blink está transferible Blink está transferible ¿Verdad? Creo que sí Vamos a pedirle 20 millones A ver Echale si es un rival directo Tampoco hay que Que regalárselo Vamos a pedirle 20 millones Claro El central suplente ahora es Bailey Claro Blink podría Podría venderlo Vamos a ver Eh Aceptan Vale ¿Y cuánto ¿Cuánto presupuesto tenemos? ¿Tenemos para fichar a algún jugador? 23 millones Más 20 de Blink Habría que ajustar El presupuesto salarial Está negativo Vale No tenemos suficiente Para hacer ningún fichaje Vale pues nada Seguimos Avanzamos Fichaje Fichaje express Del Juventus Joder Al final Los tres más caros Son Ozil Payet y Bay Al final Me han quitado ahí El podio que tenía yo Ahí solo Ofreza por Rashford Es que no sé yo Si ir a Rashford Va a ser importante Vamos a pedir 25 millones Si pagan 25 millones Vendemos a Rashford Si no nos quedamos con él Vale Yo creo que Yo creo que está bien Si vendemos a Rashford ¿Qué hacemos? Pues vamos directamente a por Icardi No creo que vayan a aceptar De todas formas He pedido 25 He pedido bastante 15 23 Vamos a bajarle un poquito A ver si se animan Es que por 23 millones Podría vender a Rashford Y fichar a Fichar a Icardi Porque Rashford No es la primera opción Si se me lesiona a Ibrahimovic La primera opción es Eh Rooney Después tendríamos por ahí a Me han puesto el máximo que tienen tío Cuando te ponen esto así Es porque te ponen el máximo que tienen tío Lo dan todo por Rashford No, lo siento mucho Lo siento mucho El Augsburgo ha intentado hacer un esfuerzo increíble Bueno Ha hecho lo máximo que he podido por Rashford Pero Lo siento mucho Quiero un poco más Quiero un poco más Rashford no es la primera opción Ni la segunda La tercera Creo que es la tercera opción Pero vaya Aún así Aún así No quiero No quiero venderlo barato 5 horas quedan Oferta por Svansteiger Perfecto Esto si me gusta Esto si me gusta 19 Venga Le acepto 19 Le acepto 19 Para que me voy a complicar Ganamos presupuesto salarial Ganamos bastante Con Con Svansteiger Vamos a ir pensando en Icardi ¿Puedo mandarle el contrato? Si le puedo mandar el contrato Si le puedo mandar el contrato Espera 90.000 Vamos a ponerle 90.000 Le podemos mandar el contrato a Icardi Vale Si viene Icardi Si sale Rashford Debería haberle dado Esperar a la oferta del Augsburgo Y venderlo por 17 millones Bueno Por el máximo que tenía Me da pena ahora el Augsburgo Tío Me da pena tío Me da mucha pena tío Pero bueno Svansteiger sale del equipo Madre mía Casi Casi 200 millones en ventas El Arsenal Svansteiger sale del equipo Como digo Y llega Icardi Al final es Icardi el que llega ¿Cómo que no? ¿No tengo presupuesto? Espérate ¿Ha llegado el dinero de Svansteiger? ¿Ha llegado el dinero de Svansteiger? No lo sé Si ha llegado el dinero de Svansteiger Me debería de llegar ¿No? No lo sé Vamos a avanzar No, no, no Aquí no llega ningún dinero de Svansteiger A lo mejor me ha llegado ya Y no me he dado cuenta Imposible Muy probable que haya pasado eso No me llega Joder Yo pensaba que sí Pensaba que sí Pero sobrado A ver Son 90.000 lo que tiene ¿No? 90.000 Me tiene que faltar Pero me tiene que faltar Poquísimo Me tiene que faltar Poquísimo, tío No voy a poder fichar Icardi por una tontería Espérate, espérate Que tenemos un mensaje ahí Tenemos un mensaje ahí Oferta por Ashley Young Lo voy a aceptar Pero presupuesto No me lo van aún, ¿verdad? Esto no me lo van aún Tío ¿Me lo podríais dar? Ya fichó Icardi Nada No, no fichamos a Icardi De hecho ni siquiera vamos a vender a este jugador Es que no sé para qué La última hora no sé para qué está Si no se pueden hacer operaciones en ella Pues nada Acaba esto No fichamos a Icardi No vendemos a Ashley Young Y nos quedamos Con este equipo Bueno Hemos fichado Coutinho Hemos mejorado un poco el equipo Payet ha bajado Payet, ¿por qué bajas? Bueno, pero espérate Que ha bajado Payet Ha bajado Ibrahimovic Ha subido Martial ¿Algún cambio más Que no haya visto? No sé Se ha vuelto 82 Esto creo que ya estaba Pues vale Me parece muy bien Rashford 78 Pues Rashford Has hecho bien quedarte en el equipo Porque vaya Aquí Payet me está bajando Ibrahimovic me está bajando Vamos a calmarnos Porque vamos primeros en la liga, ¿vale? Vamos Muy bien Muy bien Muy, muy bien Joder Hemos perdido contra el Barça En casa Me molesta Pero vamos bien Vamos bien Tenemos 3 puntos de ventaja De momento Va todo bien Llevamos media vuelta ya Media vuelta, sí Realmente Llevamos media vuelta, sí Son 11 partidos en cada vuelta Llevamos media vuelta Y estamos primeros Así que Bien De momento bien Hay que aguantar esto 6 veces 5 veces más No sé si lo conseguiremos Ya lo iremos viendo poco a poco En siguientes episodios Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like A ver si conseguimos de nuevo Llegar a los 30 likes Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!